Se supone que no se cumple Se supone que no me lo pasa a la secretaria Ríe, ríe Aunque tengas pena Solo ríe Estoy buscando un número, primita Boy call, aquí está, boy call Este es el último intento Ok, esta es la última llamada Si no, este video se va a llamar Los face en las bromas 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 Cuando diga bromas tienes que acercar mi canal Este es el último intento que tenemos Hola, buenas tardes Estoy hablándote de Radio Unión La radio que nos une ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes Estás en la línea ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, buenas tardes Estamos ripando unos boletos Para el próximo concierto de Team Biriche Aquí en Cancún En el 2018 Bueno Para ganarte los boletos Es muy fácil Tienes que... Te gusta la música Me imagino que te gusta la música Sí Este... ¿Cuál es tu banda favorita? ¿Disfrutas de algún género en especial? No... No me importa Pero todo menos Ya que no me gusta Sería la banda La banda, vale Este... Entonces todo menos banda Este... Pepito Bueno, compañero ¿Cuál es tu grupo favorito? De pura casualidad Es Team Biriche Que viene en el 2018 No, para nada ¿Cuál es tu grupo favorito? De... De música Una banda Un músico Alguien que tú digas Madre mía Willy Vale, vale ¿Cuál es tu canción favorita? Ah... No sé Está muy difícil Bueno Una que te guste mucho Últimos días Últimos días ¿Me dijiste? Ok Vale, vale Vale Entonces Para ganarte estos boletos Para el Tour de Tim Biriche En el 2018 Cántanos Un pedacito De Último Día No, no quiero ver nada Vamos Son dos boletos Te aseguro Que a tu mamá Le gusta Tim Biriche A tu tía Le gusta Tim Biriche Será muy buen Obsequio de Navidad Vamos compañero Bueno No Algo Este Bueno Nos cuelguen No nos cuelguen Seguimos en la línea Pepito Sí, sí, sí Estamos con él Vale, vale Este Entonces compañero Vale Si no quieres cantar ¿Qué te gustaría hacer Para cantarte estos boletos De Tim Biriche? Para el 2018? Gracias Pa Va Compañero Que viene En el 2018 Vamos compañero Viene el 2018 que dice zoom Lalo yo digo que Ian ya acepte los malditos boletos porque ya los tiene hasta la maldita sea que no Anel quiere contestar la maldita roja solo tiene los malditos boletos la longanita que a ti te gusta la longanita mandamos un video comiéndote la longanita Te ganará Te ganará Unos boletos Perdóname Pepito Exacto Pepito Tú ya estás en mi trip Bueno entonces Tú te comes la longaniza Y te comes mi longaniza La longaniza de tu tío Porque cuando te hincas me la río Bueno compañero Entonces Me podrás contactar con alguien Al que le guste la banda Tim Biriche Que viene en el 2018 Por qué no compañero Es una oportunidad De un millón Vale Tu número Nos puso la Secretaría De Números del Estado De Quintana Roo De la República De Yucatán De Yucatán Este compañero Entonces Te gustaría Ganarte los boletos De Tim Biriche Que viene en el 2018 18 18 Bueno compañero Para que otro Tenemos boletos Porque vaya Pepito Que te quiero dar Unos boletos Directito En tu pulito Bueno Pepito Seguimos en la línea Seguimos en la línea Vale Seguimos en la línea Pepito Oye Pepito Ven a morderme el pito Buenas tardes ¡Vamos! 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 ¡Vamos!